En septiembre de 2018 venía de un vuelo, había un chubasco tremendo, estaban inundadas las calles alrededor de los accesos y salidas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México Benito Juárez y no había servicio de taxis de ninguna índole. Mi salvación fue caminar con todo y maleta hacia la estación del metro terminal aérea y aunque con retrasos pude llegar a casa sin problema. La estación terminal aérea, inaugurada en diciembre de 1981, pertenece a la línea 5 que va de Politécnico a Pantitlán. Es una alternativa de transporte para miles de personas que trabajan en el aeropuerto y zonas aledañas. También por supuesto para viajeros que desean ahorrar el costo de un taxi. El otro día le pregunté a Jorge, uno de los maleteros del aeropuerto, cuántas personas de las que trabajan ahí usan el metro para transportarse. Le contestó de inmediato, casi todas. También está otra estación del metro de la línea 1 que corre de Pantitlán a observatorio, Boulevard Puerto Aéreo. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México laboran 35 mil personas y hay otros 15 mil empleos indirectos. Antes de la pandemia, en un día común, se transportaban 90 mil personas diariamente con más de 100 destinos en tres continentes. En la pasada administración, se comenzó a construir un nuevo aeropuerto en Texcoco que iba a sustituir al actual, pero el nuevo gobierno lo canceló. Tiene el proyecto de otra terminal aérea, ahora en Zumpango, también en el Estado de México a inaugurarse en 2022, pero sin cerrar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.